Bien, entonces en un mundo globalizado en donde la economía se ha transformado, en donde las relaciones entre países se han transformado y sobre todo en donde en tan corto tiempo ha habido una revolución tecnológica sin precedentes en la historia de la humanidad, no podría pensarse de otra manera que las instituciones no incorporaran las NTIX en los procesos educativos. El mismo estudiante sin la incorporación de las TTIX por lo que vive afuera con todo lo que es el auge de las redes sociales, de las posibilidades de investigación y de comunicación, vería en la institución educativa que no implemente las NTIX algo supremamente aburrido, o sea, de entrada vería una barrera que impediría cumplir el objetivo de las instituciones. Es casi que una obligación, lo vemos como una oportunidad pero también como una obligación para ponernos a tono con el siglo XXI, o sea, un docente que no sea capaz de proyectar un video cuando los estudiantes salen a conectarse con el mundo, a actuar en red, en sus juegos, en sus cosas, en sus investigaciones, en sus preguntas, que es donde van al YouTube y pueden tener acceso al conocimiento que se genera en todo el planeta, pues... digamos que no... es decir, una institución que no incorpore la CNTIX no sobrevive, así de sencillo, va a ser excluida por incompetente y hay que aprovechar la oportunidad duro para los maestros, de todas maneras, y esa reflexión sí la tengo que hacer que siendo formados en siglos pasados, con metodologías a veces que no eran las más adecuadas, hoy tengan que no solamente enseñar con el presente, sino abrir la mente y proyectar a los estudiantes hacia el futuro para que realmente se formen con criterios de calidad, pues es un reto bastante complejo, pero no por ello quiere decir que no seamos capaces, ¿no? Lo que faltan son oportunidades y me parece que vamos como por buen camino, ¿no? Eso implicaría también sacar a Colombia del atraso en que se encuentra. Esa es una de las grandes preguntas de por qué Colombia no juega un escenario preponderante a nivel de país desarrollado y además obteniendo toda la riqueza natural, sencillamente porque nos falta sacar la educación del atraso en la que nos encontramos y la investigación y la CNETIC son yo creo que el camino para lograrlo.